Atención, tomen posición, sujétense para aterrizar. ¡Emergencia! ¡Inclinarse! Tomen sus tobillos y mantengan la cabeza hacia abajo. Liberen los cinturones y dejen todo. Dejen sus pertenencias. Al menos una vez por semana esto es real en algún lugar del mundo. Abandonen todas sus pertenencias. Por eso, los auxiliares de vuelo participan de estos entrenamientos lares. Como pasajeros, siempre intentamos no pensar en ellos. Los aviones comerciales modernos están diseñados para una evacuación en 90 segundos. Los estudios demuestran que la reacción natural en una emergencia, gritar, pasar a un lado a los niños y pelear por la salida más próxima, lleva más tiempo y es más peligroso que una evacuación ordenada. Intentaremos tenerlo presente. Pero aunque quienes hacen cálculos dicen que habría que viajar 24 horas diarias durante 438 años para sufrir un accidente, también admiten que la mayoría ocurre durante el aterrizaje. Air Canada 876, aquí Londres 133.6, buen día. Finalmente estamos preparados para aterrizar en Frankfurt. Charles Lindbergh necesitó 34 horas para cruzar el Atlántico. Nosotros lo hicimos en menos de 6, y en menos de una hora estaremos sobre suelo alemán. Una jornada más en la rutina del vuelo 876 de Air Canada. Alerones. Con tantos sistemas que podrían generar un problema, tienes un margen muy estrecho para trabajar. En control de aproximación debes trabajar como un cirujano, con exactitud. Todas estas tecnologías nos conducen hacia los vuelos libres. Habrá mayor libertad para cada vuelo. Se reducirán demoras y costos. Emergencia total, emergencia total. Tenemos un incendio, el fuego es incontrolable. El vuelo. Llegada. Este año las aerolíneas comerciales mundiales transportarán más de 1.500 millones de pasajeros. En los próximos 10 años, se espera duplicar esa cifra. Los 200 pasajeros que partimos desde Toronto hacia Frankfurt, ya somos parte de esas estadísticas, incorporados al torrente de personas que dan por sentado el cruce del Atlántico. A muchos de nosotros, este salto gigante entre continentes nos resulta normal y hasta aburrido. En lugar de estar maravillados, la mayoría nos sentimos hartos, malhumorados y cansados de permanecer sentados en un tubo de metal durante la noche. Londres, buen día. Air Canada 876, nivel de vuelo 370. Air Canada 876, aquí Londres, buen día. El simple hecho emocionante es que hemos viajado desde América del Norte hacia Europa de un modo que hubiera dejado con la boca abierta a las incrédulas generaciones pasadas. Y al hacerlo, hemos tomado parte en un destacado logro humano y tecnológico que involucra la habilidad y energía de cientos de personas que nunca veremos. Entre ellos, el despachador de vuelo Dan Micken. Horas antes de la partida, Micken creó y ajustó el plan de vuelo final en Toronto. Pasó gran parte de su turno revisando nuestro progreso. Finalizada su jornada, nos derivó a su reemplazante, Julie Maillard. Ella continuará el seguimiento durante la noche de Toronto hasta que estemos a salvo en la mañana de Frankfurt. Cuando el clima es bueno y todos los aviones están en buena forma, puede ser un trabajo placentero, pero... lamentablemente todo es frenético y no hay turno que... se salve. Durante la medianoche estamos atareados porque todos están aterrizando en Europa, uno detrás del otro. Realizan un giro y debemos quitarlos de allí. En todos los turnos hay movimiento, porque siempre hay un sitio donde es de día, es la hora pico o está anocheciendo. Incluso antes de presentar nuestro equipaje, el sistema invisible que hace funcionar todo nos controló con sorprendente eficacia. Atravesamos control de billetes, seguridad y embarque y finalmente despegamos, como si todo esto fuera natural. El Canadá 876, radar identificó partida, mantenga 5.000. Una vez en el aire, fue responsabilidad de una complicada red de personas y máquinas que nos siguieron por las rutas aéreas desde el este de América del Norte hasta la costa atlántica. Escaneo 904. Allí, cuando creíamos estar solos en el cielo nocturno, en realidad éramos parte de una armata de 500 aeronaves que en la oscuridad transportaban hacia Europa a 125.000 pasajeros. Como ellos, comenzábamos una de las rutas del Atlántico Norte, donde esperábamos obtener una corriente a presión que nos ayudara a cruzar el mar. Las rutas pertenecen a un enorme sistema de autopistas donde las restricciones de seguridad mantienen a las aeronaves separadas a 95 kilómetros en una banda de aire de 300 metros. Delta 148, aprobado. En Gander, Newfoundland, los planificadores oceánicos confirmaron nuestra ruta y nos siguieron medio trayecto sobre el mar hasta derivarnos en medio del océano y en medio de la noche a los planificadores de Irlanda y Escocia. 55 Norte, 20 Oeste, 1, 2, 3, 4. Nivel de vuelo 3, 80. 55 Norte, 20 Oeste, 1, 2, 3, 4. Todo ocurrió sin fanfarrias ni comunicados. Un ejército eficiente e invisible de personas trabajó para llevarnos a salvo desde un mundo hacia el otro. Mientras ellos trabajaban en nuestro beneficio, nosotros cenamos, vimos una película y bebimos vino. Nuestro intento de dormir no fue muy confortable y ahora nos despertamos y preparamos para el aterrizaje en el aeropuerto de Frankfurt y espero que ellos estén preparados para recibirnos. En el negocio aeronáutico, Frankfurt posee una gran reputación. Es famoso por transbordar pasajeros hacia el siguiente vuelo en menos de 45 minutos. El aeropuerto es un negocio con ingresos cercanos a los 2.000 millones de dólares anuales. Hay 60.000 puestos, 1.100 vuelos diarios desde 109 países diferentes, 44 millones de pasajeros por año. Pero para Christian Hafner, vicepresidente del aeropuerto, mantener la reputación de Frankfurt no tiene tanto que ver con el número de personas sino con lo que ellos traen consigo. Lo que representa un verdadero problema no es el pasajero, sino el equipaje y para la transferencia del mismo poseemos un dispositivo especial. Es un sistema automatizado con cintas de transferencia de 50 kilómetros y un sistema de clasificación. De esta manera, en poco tiempo, podemos manejar los equipajes de las conexiones. Con la mitad de tamaño del aeropuerto de Miami, Frankfurt maneja el mismo volumen de tráfico y la misma cantidad de maletas. Pero la verdad es que Frankfurt ha quedado chico y también aquí se espera que se duplique el número de pasajeros durante la próxima década. Serían 88 millones de personas transitando por aquí. Las pistas paralelas de Frankfurt se construyeron en días anteriores a los aviones a reacción y debido a su escasa separación, dos aviones no pueden aterrizar o despegar al mismo tiempo. KLM 1766, despegue 747, 2-5 derecha. Los operadores y controladores de tráfico aéreo utilizaron ingeniosos métodos para manejar hasta 90 despegues y aterrizajes por hora. No podrían hacer más. El aeropuerto está en el negocio desde 1924, pero si desea mantenerse a tono con la demanda, requerirá una expansión políticamente difícil. No hay otro medio más que realizar una extensión del sistema del aeropuerto, lo cual significa que necesitamos una pista adicional independiente para recibir más arribos y partidas y debemos integrarla para mejorar la infraestructura total del aeropuerto y hacer de esta manera frente al aumento del tráfico. A pesar de sus limitaciones, Frankfurt se ha convertido en el aeropuerto más activo de la Europa continental y superó al de París y al de Amsterdam. De los 44 millones anuales de pasajeros que llegan aquí, más de la mitad lo hace para cambiar de avión. En el vuelo 876 hay 75 pasajeros que deben transbordar, cada uno convencido de que será quien pierda su propia conexión. Tres de los aeropuertos más activos del mundo, Charles de Gaulle en París, Hydro en Londres y Frankfurt en Alemania, se encuentran a una hora de vuelo entre sí. La superficie que los separa es menor a la del estado de Texas. Es parte de un sistema de control aéreo de toda la región. Aquí la mayoría de los países reclaman el derecho a regular su propio espacio aéreo. Está a 14 kilómetros. En Estados Unidos y Canadá, las leyes para los viajes aéreos poseen una historia comparativamente similares. En la aviación, cada país desarrolló un sistema nacional y cuando los sistemas se superponían, llegaban a un acuerdo. Pero en Europa, cada país reclama la soberanía sobre su espacio aéreo. Así que, créase o no, acabamos con 31 naciones que utilizan 22 sistemas diferentes. Cada país reclama un derecho histórico para crear sus propias reglas. Todo finalizó en un gran enredo. En Europa, la congestión aérea es un mal sueño a punto de convertirse en pesadilla. Localizado con dirección Londres, 121-122 Este. En 1960, intentando unificar los sistemas, seis países europeos crearon un cuerpo central, el Eurocontrol, para enfrentar el problema. Después de una década de conversaciones, acordaron utilizar una central internacional para manejar los vuelos a más de 7.600 metros sobre Luxemburgo, Bélgica, Holanda y parte de Alemania. El centro de control aéreo de Maastricht maneja 3.000 aeronaves diarias que atraviesan su espacio aéreo. La gran mayoría asciende o desciende en París, Londres o Frankfurt, pero sólo opera cuando superan los 7.600 metros. Más cerca de la Tierra aún existe una serie de diferencias. Por ejemplo, cada región desarrolló independientemente las reglas de seguridad. Mientras algunas exigen 3.000 metros de distancia entre aeronaves, otras pueden requerir sólo 1.500. El resultado son los frecuentes embotellamientos. Los problemas de tráfico motivan el 80% de las demoras en Europa. Eso es más del doble que la cifra de América del Norte y las demoras cuestan dinero. Si 3 de cada 10 vuelos, un 30% se retrasan 50 minutos o más, el costo anual para las aerolíneas europeas se estima en 5.000 millones de dólares. Y la congestión provoca un efecto dominó alrededor del mundo. Buen día. Air Canada 876. Nivel de vuelo 370. Air Canada 876. Sin embargo, el vuelo 876 parece estar en horario. En realidad, el piloto Jim Wilde y el primer oficial Chris Granley se han adelantado ligeramente. Guíannos. Air Canada 876. Y en Toronto, Julie Meyer continúa el seguimiento. En este punto no hay mucho que pueda cambiar. Siempre hay problemas mecánicos a bordo. Pero así como marcha, el cruce será rutinario. Realmente se siente rutinario. Hemos atravesado el estrecho de Dober y estamos a 11.300 metros sobre Bélgica. Desde aquí, habrá una serie de saltos entre los puntos de navegación que nos guiarán a través de una de las rutas más transitadas del mundo. Solo necesitamos evitar todos esos aviones y ser buenos con quienes nos darán permiso para llegar a tierra. Durante casi siete horas estuvimos sentados en uno de los aviones transatlánticos más exitosos de la historia aeronáutica. Casi la mitad de todos los vuelos transatlánticos se realizan con Boeing 767. Es eficiente, económico y da ganancias transportando 200 pasajeros. Las aerolíneas no tienen la misma presión en la venta de las 400 plazas necesarias para llenar un Jumbo 747. Pero el Jumbo y su sucesor se encuentran en el centro de una batalla entre los grandes fabricantes de aviones. La aeronáutica está al borde de una enorme revolución tecnológica. Revolución que al menos posee dos estrategias bien diferentes para el futuro. Aunque ahora se ríen, cuando el 747 ingresó al mercado en 1970, temieron que hiciera quebrar a Boeing. Nadie había concebido un avión de pasajeros tan grande. Fue una gran apuesta que dio sus frutos. Vendieron más de 1.100 unidades que hicieron ingresar 130.000 millones de dólares en la cuenta bancaria de Boeing. En el caso del 747, más grande resultó ser mejor. Pero la pregunta de cuán grande puede ser un avión y continuar operando con eficiencia es la que apunta a la raíz de las diferentes filosofías a la vista en la actual historia de la aviación. Hace una década, algunas aerolíneas argumentaron que los sitios de desembarque en los aeropuertos eran escasos y que económicamente tendría sentido entregar más pasajeros por vuelo. Otros señalaron que el costo del combustible necesario y el tiempo de carga y descarga de pasajeros y equipajes haría todo menos práctico y menos económico. Boeing había planeado construir una versión más grande del 747, capaz de transportar 520 personas, pero suspendieron los planes en 1996. Pero el mayor competidor de Boeing, Industria Cervas en Francia, continuó desarrollando su propia versión de un Super Jumbo y ofrece a las aerolíneas un avión tan grande que empequeñece las anteriores aventuras de la aviación. Herbas confía en que una sola aeronave podría transportar mil pasajeros y afirma que en un futuro cercano, uno de cada 10 vuelos tendrá espacio para 600 personas. Herbas espera lanzar su primer A3XX en el año 2005. Transportará 555 pasajeros desde Nueva York a Tokio sin escalas. Y si Herbas tiene razón y Boeing está equivocada, esto será un gran adelanto en la construcción y comercialización de Super Jumbo. Las industrias y los diseñadores se debaten entre las dos visiones de este tema. Pero Dave Anderson, el director de desarrollo de productos Boeing, sigue de cerca la apuesta francesa. Observamos a los aviones más grandes que el 747 para asegurar una evaluación apropiada acerca de si debemos o no ingresar a ese mercado. Un problema que advertimos es que el mercado para esas aerolíneas se achica cada vez más. Y los costos de desarrollo aumentan porque hay más componentes. Cuando intentas recuperar ese costo y obtener beneficios, el precio del avión acaba siendo muy alto. Y las aerolíneas, en definitiva, recargarán dicho costo sobre los pasajeros en el precio de los billetes. Si un mayor tamaño no es la solución para las rutas y aeropuertos congestionados, otras sugerencias son los aviones más pequeños pero más veloces que el sonido. Trabajamos principalmente con la NASA para resolver problemas técnicos asociados al vuelo supersónico. Hasta ahora no hallamos la combinación correcta de materiales que soporten las altas temperaturas del vuelo supersónico ni los motores que impulsen al avión sin producir una cantidad exorbitante de ruido sobre el suelo. Aún intentamos acercarnos al circuito que denominamos costo-precio-mercado para que la construcción del avión sea lo suficientemente económica para su fabricación. Este es el TU-144 ruso que la NASA y Boeing utilizaron para pruebas supersónicas. El 144 y el Concorde son los únicos aviones supersónicos de pasajeros. Si puede pagarlo, el Concorde vuela sobre el Atlántico a 18.300 metros, al doble de altura y de velocidad que un avión convencional, y por lo menos al doble del costo. Poseen sus propias rutas sobre el océano y básicamente pueden volar la ruta que elijan. Pero aún el Concorde no ha desarrollado su potencial. En América del Norte se les ha prohibido volar a toda velocidad debido al ruido que producen y solo hay 15 unidades en uso regular. Sin embargo, si hubiéramos tomado el Concorde, ruidoso o no, aún estaríamos aquí. Antes de partir hubo amenaza de tormenta eléctrica, pero afirman que ha desaparecido. Algunos de nosotros rogamos que sea verdad. En TOCA, pediré posición con los alerones elevados. Cambiaré nivel de posición de vuelo y si es apropiado nos entraremos en ese lugar. Aseguraré que tenga alerones a 20 e indicadores de potencia. El Capitán Jim Wiley y el primer oficial Chris Grant Lee se llevan bien. Aunque generalmente no trabajan como equipo, esta cooperación no es accidental. Es parte del trabajo. Bien. Y el descenso restante, verifícalo cuando desees. Bien, te proporcionaré los números. Ambos son voladores competentes. Su pericia técnica es incuestionable. Pero ser capaz de volar solo es la mitad de la ecuación. La otra mitad puede conducir al desastre. 1-4-6. Informe de aproximación completo. A principios de 1982, luego de que un capitán desechara las sugerencias de su primer oficial para demorar el despegue y aguardar el deshielo, un 737 de Air Florida se estrelló en el río Potomac, en Washington, D.C. Al momento de esta tragedia, la mayoría de los pilotos de todo el mundo recién conocía lo que se denominó gestión de investigación de la tripulación. Este método de entrenamiento, que ahora es norma en la industria, se basa en la capacidad para desarrollar habilidades interpersonales. El 60% de los accidentes aéreos se originan en errores humanos y evitarlos es parte de la responsabilidad de Ed Joquena, director de entrenamiento de vuelo en Air Canadá. Error del piloto Generalmente es la falla de todo un sistema lo que resulta en un accidente aeronáutico. Se puede señalar el problema técnico y decir que lo provocó, pero si se desea que los programas de entrenamiento se refieran a los temas que llevan hacia el accidente, no sólo tendrá que tomar el problema técnico, sino cómo la tripulación utilizó sus habilidades para enfrentar ese tema específico. Tanto Jim Wiley y Chris Granley como los demás pilotos en Air Canadá se someten a pruebas en simuladores cuatro veces al año. Mientras se preparan para aterrizar en Frankfurt dos de sus colegas, el capitán Bob Adamson y el oficial Paul Carroll enfrentan emergencias simuladas en Toronto. Lentamente desciende velocidad. Correcto. Estos hombres simulan, pero no es un juego. Ambos saben que si un problema en el simulador es menos que satisfactorio, sus carreras podrían finalizar pronto. Ellos lo visitan como nosotros visitamos al dentista, con renuencia, valentía y el deseo de estar en cualquier otro sitio. Cuando tu licencia está en juego, es una experiencia muy seria. ¿Qué más puedo hacer? Antes prefiero volar hasta Frankfurt en un avión real que someterme a un simulador. Nunca presiono el botón de encendido o el acelerador, nunca sin su confirmación. El vuelo es solo un componente de la experiencia. En un interrogatorio, los instructores revisan grabaciones de video y analizan la resolución de conflictos de la tripulación y sus habilidades. Lo que intentan hacer es que los pilotos se interroguen a sí mismos, identifiquen sus propias fortalezas y debilidades en situaciones de emergencia. ¿Cómo crees que trabajan en equipo? A veces pienso que podría haber esperado. Tal vez me lancé sobre él un par de veces. Acciona y tendrás control. Dame acercamiento y lo colocaremos en el hoyo. Bien. Incendio en el motor. Recibido. ¿Potencia? Está arriba. Palanca. Bien. Simulador de incendio. Más potencia. Desciende a 7000, ¿de acuerdo? Recibido. Enciende. Encendido. Motor izquierdo. Acelerador izquierdo. Cerrado. Interruptor control de campo izquierdo. Suficiente. Botón izquierdo. Ahora. Continúa el fuego. Descarga. Luz de descarga encendida. Tengo el conteo. Canadá 843. Declaramos emergencia total. Emergencia total. Tenemos un incendio. El fuego es incontrolable. Incontrolable. Si deseabas la lista de verificación, tenía tiempo para hacerla. ¿Qué buscas, Paul? Bob, tengo la lista de verificación, si la deseas. No, no la haremos. Verificaremos en tierra. De acuerdo. Recibido. Bien. Solo digo que teníamos tiempo para la verificación y tú dijiste que lo olvidara. Yo no te obedecí y, de todas formas, hice una parte. Frena. Fox 20. Sentí que la prioridad era aterrizar el avión lo antes posible. Deseaba la menor distracción posible. Ese es mi razonamiento. Es que, seguramente no cambiarás demasiado. Como tu esposa probablemente ha dicho, no lograrás cambiarla. Pero puedes comprender cómo eres. Para eso se ha diseñado esto. Reversa. Reversa. Abandonen. Abandonen el lado derecho del avión. Abandonen de inmediato. Abandonen. Es bueno saber que poseen todo este entrenamiento en emergencias. Esperemos que hoy no necesiten utilizarla. Al menos no con nosotros, que estamos más cerca de aterrizar en Frankfurt. Lo más importante acerca de un vuelo comercial de larga distancia, además de la película y las comidas, es saber dónde nos encontramos. En el vuelo 876 estamos a menos de 30 minutos de Frankfurt, a punto de ingresar al complicado proceso de llevarnos a tierra. Aunque el modo de descender pronto sea anticuado como las máquinas de escribir. Tal vez en la búsqueda de mayor eficiencia y beneficios, los grandes jugadores de la industria hayan buscado en el sitio equivocado. La nueva revolución en la aviación tal vez no sea la construcción de aviones grandes o supersónicos, sino el desarrollo de una vigilancia y una comunicación precisa, capaz de recibir más aviones en los cielos ya congestionados. Para que esto suceda, cada avión necesitará confiar en la exactitud y eficiencia de la red de navegación provista por el SPG, sistema de posicionamiento global. Los satélites SPG serán la piedra angular de lo que en aviación se denomina vuelo libre. Y es el vuelo libre lo que revolucionará el negocio y cambiará completamente el actual concepto de control de tráfico aéreo. La tecnología fue desarrollada por la milicia estadounidense para rastrear sus aviones, barcos y por supuesto los misiles crucero. ¿Usted odiaría perder uno de ellos? Algunas aerolíneas ya utilizan los satélites SPG como soporte de los otros sistemas de navegación, pero en la búsqueda del vuelo libre, el gran paso es desechar los sistemas establecidos y adoptar el SPG como el único medio para navegar aeronaves. Pero cuando surge un concepto tan simple como este, debe haber un obstáculo. Aunque el SPG disponible es bastante preciso, se puede dar una posición dentro de un espacio como un campo de fútbol, pero eso no es suficiente para la aviación. Las señales SPG suelen alterarse al atravesar la ionósfera. Para mejorar su confiabilidad, investigadores de la navegación alrededor del mundo, incluidos los de NAB Canadá en Ottawa, evalúan la precisión e integridad de lo que se conoce como sistema de ampliación de área ancha. El SAAA es una red de estaciones terrestres con coordenadas fijas y conocidas que monitorea el funcionamiento de las señales SPG. Continuamente recogen información y la envían al centro de procesamiento. Se realizan cálculos para corregir cualquier error en la señal original. La nueva información se transmite al satélite geoestacionario. Las correcciones se retransmiten a cada aeronave en el área con un receptor SPG y SAAA. Esto acaba con los dispositivos terrestres y significa que cada avión en el aire sabrá su posición exacta tanto sobre el Atlántico Norte como sobre las calles de Nueva York y cada aeronave confiará en el mismo sistema universal para saber dónde se encuentra. Imagine a cada avión transmitiendo automáticamente su posición cada pocos segundos a los controladores de tráfico de tierra como radares que funcionan incluso sobre el agua. En Gander, donde los controladores no tienen modo de fotografiar aviones sobre el océano, podrían ver por primera vez dónde se halla la aeronave. Eso permitirá disminuir la actual exigencia de seguridad de 95 kilómetros de entreaviones a 10 kilómetros. Eso significa que el número de aviones que aprovechará los vientos de la corriente a presión podría aumentar 10 veces. Sobre tierra, los aviones serán libres para capturar las mejores corrientes independientemente de dónde se hayan trazado las rutas establecidas. Será como tomar el autobús y cada ruta que el conductor elija para evitar embotellamientos o calles cortadas y así asegurar que el pasajero llegue a destino será la ruta más rápida y la más económica. Para los pasajeros, tal vez no represente una disminución en el precio del billete, pero garantizará la reducción de demoras. Roswell lidera la investigación de NAV Canadá sobre la navegación satelital. El satélite NAV nos brinda una libertad que nunca tuvimos. Hoy, la gente viaja por rutas definidas por los auxiliares en tierra. La navegación satelital es un sistema de navegación de área. Permite volar sobre cualquier ruta. Es posible construir una ruta en cualquier sitio para reducir las demoras. Pero no todos aclaman la llegada del vuelo libre. Algunos controladores de tráfico argumentan que controlar aviones en el espacio alrededor del aeropuerto ya es difícil cuando siguen rutas establecidas y predecibles. Cuando comiencen a volar por donde deseen, esta profesión requerirá una nueva filosofía y toda una nueva ayuda técnica que también está en camino. Águila 830, mantenga 5000 en nivel 036. En California, el investigador de la NASA, Heinz Hamburger, y su equipo están cargando el programa que permitirá a los controladores de tráfico seguir el paso de los aviones equipados para aprovechar el vuelo libre. Hay que tener presente que en los aviones actuales, aviones modernos, hay mucha automatización. Hay una cabina altamente automatizada. El piloto puede volar del punto A al punto B con un botón. Es muy contrastante la situación en tierra con el sistema de control de tráfico aéreo que es el sistema que vigila estos aviones. Casi no hay automatización. Y tuvimos una idea que proporcionaría inteligencia, una inteligencia planificadora. Sería un asesor para el controlador aéreo para que manejen el tráfico eficientemente y lo regresen a tierra con el menor retraso posible. La tecnología que está desarrollando la NASA redefinirá el control de tráfico aéreo. Pero poseen una idea aún más grande para el futuro. Creen que el verdadero avance ocurrirá cuando las computadoras de tráfico aéreo en tierra puedan conectarse directamente con la CAP, computadora de administración de vuelo de cada avión. Cuando esto suceda, las instrucciones entre tierra y la nave se transmitirán automáticamente. Bien, con toda la automatización disponible, los pilotos se ven a sí mismos como directores de su cabina. El tipo de automatización con el que trabajamos va a cambiar el papel del controlador. Será un supervisor, un papel de supervisor. Y creo que es un área en evolución. Cuando estas herramientas estén disponibles para los controladores, veremos supervisores de tráfico aéreo en lugar de controladores de tráfico. De eso se trata. Este avión de prueba NASA 757 está a punto de aterrizar. También el avión de la corriente del Golfo a sólo 800 metros de la punta de su ala. Lo inigualable aquí es que además de utilizar el sistema SPG para decirles dónde se encuentran, el piloto automático de cada avión monitorea los instrumentos de los otros aviones. Si una aeronave por cualquier razón se desvía de su curso, la computadora de los otros aviones alertará al piloto para realizar una maniobra evasiva. Asciende. Gira. Asciende. Gira. El sofisticado monitoreo de los aviones permitirá que naveguen juntas más aeronaves en el congestionado espacio aéreo. Mientras la responsabilidad de la separación permanece en los pilotos y los controladores de tierra, serán las computadoras quienes harán la mayoría del trabajo real. La escena no se presenta mal para los pilotos. Es cuestión de tiempo antes de que el concepto de vuelo libre sea una realidad. A fin de que esto suceda, se desarrolla una gran cantidad de tecnologías necesarias para estar conectados al mismo tiempo. En el pasado, cuando surgía algo nuevo, se introducía al avión. Esto es diferente porque no podrás hacerlo hasta que todo esté disponible para nosotros. Desde la perspectiva del piloto, con el vuelo libre ascenderemos y haremos lo que necesitamos hacer. Creo que lo que no sucede tan rápido como algunos quisieran es el proceso de certificación. Hasta que organizaciones como Transportes Canadá y la Agencia Federal no crean que utilizar este sistema es seguro para el público, simplemente no permitirán que funcione. Tal vez en la certificación debería existir algo que permita acelerar el proceso, pero no creo que se adopten nuevas nuevas tecnologías si eso significa una disminución en el nivel de seguridad. Hay pocas dudas de que la industria aeronáutica está en camino de colisionar contra el vuelo libre y no pasará y no pasará mucho tiempo antes de que se lo acepte como el modo normal de hacer las cosas. Incluso se acostumbrarán, pero en el vuelo 876 aún lo hacemos a la antigua y la tecnología que nos informa el clima reporta que no se espera una tormenta eléctrica hasta después de aterrizar, lo que para algunos pasajeros demuestra el poder de la plegaria. Aterrizan 43 aviones por hora y con suerte el 876 será uno de ellos. La travesía casi finaliza. Estamos listos para descender la eficiencia de los motores de nuestros 767 aumenta a más de 9100 donde el aire es poco denso. Si deshaciéramos pronto consumiríamos más combustible en la zona de aire denso cercana a la tierra y eso elevaría el costo. El Canadá 876 comienza descenso a nivel 330. Cambio de 370 a 330 el Canadá 876. La computadora de administración de vuelo calcula la tasa de descenso que ahorre más combustible. Pero el control de tráfico aéreo no está interesado en nuestros costos. Su trabajo es llevarnos a tierra pronto y a salvo. El Canadá 876 continúa el descenso a nivel 330. Continúa el descenso a 330 al Canadá 876. Durante el descenso atravesarán tres grupos diferentes de controladores. Mastiff será responsable a más de 7600 metros. Luego Frankfurt nos llevará hasta los 2750 metros y nos acercarán a la etapa final. Allí seremos responsabilidad del controlador Mary Coney y sus colegas que consideran su papel más refinado que el de los controladores que no participan en el aterrizaje final. La diferencia entre un controlador de área y uno de aproximación es como la diferencia entre un carnicero y un cirujano. Cuando realizas control de área debes mantener los aviones separados entre sí, debes lograr una distancia y si esa distancia es de 10 kilómetros nadie se quejará si te separas 20 kilómetros. Aquí en control de aproximación debes trabajar como un cirujano. Tienes tu mínima y debes permanecer cerca de ella. Debes trabajar con exactitud. Si haces menos que la mínima te hallas en infracción y si te separas más desaprovechas espacio aéreo y capacidad del aeropuerto. Siempre estás trabajando al filo de la navaja. La navaja está pilada por el coordinador de aproximación. Él es la autoridad final que informa a los controladores vecinos cuando está listo para aceptar otro aterrizaje. Su trabajo es adaptar constantemente al cronograma. Si un vuelo se adelanta o se demora él lo mantendrá en el aire hasta que se libere una explanada. Estamos apenas adelantados y los mantendrán el vuelo. El Canadá 876 reduzca velocidad para finalizar tasas de descenso y aguarde hasta las 0642. Descenderemos la velocidad y confirmen ruta aprobada. Confirmado. Mantengan vuelo hasta las 0642. De acuerdo. Contamos con reservas hasta las 0642 y el Canadá 876. El avión vuela sobre una ruta circular a una altitud estipulada. Permanece separado por 300 metros de espacio aéreo. Los nuevos adivos ingresan a lo alto del círculo de espera y aterricen gradualmente vaciando el círculo desde la base. Necesito 100 sobre mínimo. Aproximación errónea. Asciende a 2500 después de pasar Fox, Whisky y DB. Asciende a 5000. Procesaremos a 4000. Giro izquierdo CH84. Bien, 110, el Canadá 876, 110. Con aviones que llegan y parten cada 40 segundos, los controladores de aproximación deben procesar velozmente mucha información. Para obtener el espacio adecuado entre las diversas aeronaves, deben saber con qué tipo de aviones se están tratando, su maniobrabilidad y el efecto del clima sobre la pista de aterrizaje. El Canadá 876 vuelve sobre 70. Al aproximarnos a tierra la tarea es más difícil. Valerones, por favor. La meta principal del controlador de aproximación es establecer cada avión dentro del instrumento del sistema de aterrizaje. Esa es la norma en vuelos que se aproximan a la pista. Es de alta precisión. Ha probado ser notablemente confiable y como dice su nombre, los instrumentos aterrizan el avión. Piense en él como en una pendiente de 16 kilómetros de largo con una caída de 1220 metros donde en una fila simple cada avión sigue al otro separado por distancias iguales. El ingrediente clave del instrumento es un localizador que envía dos señales direccionales en forma de abanico. El lugar de superposición proporciona al avión su línea de aterrizaje. El instrumento también crea una pendiente de deslizamiento que forma un ángulo de 3 grados con la pista. A 6 kilómetros desde el umbral, un aviso de radio confirma la distancia para aterrizar. Uniendo estos dos cálculos la inclinación y el lugar de aterrizaje, el piloto automático puede volar toda la aproximación y aplicar los frenos después de tocar tierra sin intervención humana. Y si la computadora puede volar y aterrizar el avión, ¿qué hacen estos hombres aquí? Cuando el clima es malo, crecen que lo haga el piloto automático y cuando es bueno, A4000, desagrada practicar. El canadá 876, 876, mantenga 20 hasta próxima instrucción. El automático no se utiliza con frecuencia. A menos que el clima sea muy malo, a los pilotos desagrada a la veracidad y aterrizan manualmente. Si la visibilidad desciende por la niebla o por condiciones meteorológicas, se exige el empleo de todo lo automático disponible, lo que incluye el aterrizaje automático. El canadá 876 hacia 285. Bien, intercepte 285 a la derecha, 280, el canadá nos acercamos. Durante la etapa final de aproximación, mi tarea es asegurarme de que Jim haga su trabajo. Confirme, el canadá 876, aprobación. 180, el canadá 876. Yo selecciono para él todo lo que denominamos auxiliares, los aguerones y el tren de aterrizaje basado en cómo él intenta volar el avión y en lo que nos dice la torre de control de tráfico para hacerlo conforme al resto de los aviones que están allí afuera. Air Canadá 876, mantenga 180 sobre la torre. Adiós. 180 sobre la torre. Air Canadá vuelo 876, los 45 a 2, viento 180, 10 nudos para aterrizaje. Torre, verifique 876 a 5 derecha. Air Canadá 876, buen día, viento 7 nudos, continúe. Bien, Air Canadá 876. Durante la aproximación ubicas la nave según la configuración de aterrizaje, desciende el alerón y reduces hasta la velocidad de aproximación. Alerón 20, verifica antes de aterrizar. Atención, cabinas, altímetro 1005 milibares. 1005. Alerones, frenos, flaps, tren de aterrizaje, con tantos sistemas que podrían generar un problema. Te hayas trabajando dentro de un escaso margen de error. 3 verde en alerón. Alerón 30. Ellos pueden ver mi mapa de aproximación y siempre me pregunto si estoy preparado para el caso en que debamos dar vuelta. ¿Qué debemos hacer entonces? Nivel 3 verde para acá. Nueva verificación de altitud. Aproximación a 5, 0, 0, 0. Alerón 30. Repito, alerón 30. El aire 876 con 210. Aterrice en vista 112. Los últimos metros dependen del piloto. Cien a la vista. Mínima visibilidad. Aterrizaje. Trenos, reversa. 80 nudos. El Canadá 876-0175. Derecha 2, esplanada 21766. Aterrizamos. 7 horas después de abandonar Toronto. Una aeronave de 125.000 kilogramos viajando apenas debajo de la velocidad del sonido. 7.000 kilómetros a través del Atlántico norte en medio de la noche y arribó exactamente un minuto tarde. Buenos días, el Canadá 876. Bienvenidos. Hemos hecho lo que siempre han hecho los grandes pioneros de juego. Utilizamos la mejor ciencia y pericia disponible para cruzar enormes distancias, atravesar usos horarios, culturas, continentes y océanos. Para Lindbergh, significó un lugar en los libros de historia. Para nuestros pilotos es un día más de trabajo. Para la mayoría de nosotros este día fue singularmente rutinario. Nada ha sucedido, excepto que atravesamos dos mundos en menos tiempo que una jornada laboral. Nada ha sucedido excepto que fuimos parte de este notable matrimonio entre tecnología moderna y el espectacular esfuerzo humano. Nada ha sucedido excepto que lo que alguna vez fue imposible se ha convertido en un acontecimiento diario, corriente y aburrido. La maravilla moderna, esta carroza que nos trajo aquí ha cambiado su identidad. El vuelo 876 ha finalizado. Dentro de tres horas con recarga de combustible y un aseo regresará a Toronto como vuelo 877. Como en el resto de los 50.000 vuelos comerciales realizados antes de finalizar el día, probablemente no haya nada que informar. Y esto, damas, caballeros y compañeros viajeros, es la mejor maravilla de todas. La maravilla de todas.